5. Amazon como siempre de 10, envíos rápidos, repartidores simpáticos y tomando medidas de seguridad como Dios manda. Muy contento con el envío y con Amazon en general. El artículo está bien. Poco se puede decir. Número 4. Tiene las ventajas de la grava, con una granulometria muy pequeña. Hay que sifonar más lentamente que con una grava más grande, sin embargo el aspecto es espectacular. Es una buena grava y queda muy bien en el acuario, pero deberían cambiar la foto. Da la impresión de que el grano es mucho más grande de lo que realmente es. Es verdad que dicen que es grava fina de 2 milímetros pero creo que es más pequeña. De todas formas me gusta cómo ha quedado en el acuario. Número 3. Estoy contento con este sustrato. No flota, al contrario de lo que he leído en alguna opinión. En mi caso lo he puesto sin problema, y ha aguantado perfectamente en el fondo del acuario y no ha manchado apenas el agua. Las plantas están creciendo bien, así que todo perfecto. Número 2. Por fin JBL saca un manado oscuro. No es negro sino grisaseo una vez sumergido, con todas las ventajas del antiguo marrón pero más estético, en mi opinión. Nos hallamos por tanto ante un sustrato arcilloso e inerte, no nutritivo, bastante duro al tacto, apto para plantados poco exigentes. Si se quiere tener plantas más especiales será necesario introducir por debajo del manado, algún sustrato nutritivo como el Aquabasis, de la misma marca. No bastante, hay que tener en cuenta que debe lavarse bien con agua muy caliente antes de meterse en el acuario, hasta que el agua quede limpia. En mi caso tuve que lavarlo unas 8 veces hasta que dejo de soltar porquería, es decir, meterlo en un cubo, llenarlo con agua y verterla. Ello es imprescindible con todo manado, porque tiene trazas de calcio y sube el KH del agua, y por tanto el pH, y con los lavados calientes eliminas en gran medida estas variaciones. También ha de tenerse en cuenta que, Número 1. Como ponía en la descripción que eran pequeñas, me animé a comprar dos bolsas, y di en el clavo gracias a las opiniones anteriores. Buena calidad, y a un precio competente. Eso sí, son pequeñitas y hay que ver el tamaño del acuario, y si se va a poner otra o únicamente esta como hice yo.